hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de warzone mobile bueno tirando a modern warfare 2 y bueno para el que pues estuvo ayer en el directo sabe de qué va completamente este vídeo pero hay una cosita muy importante que vamos a estar mostrando bueno primero que nada me gusta que dejarás tu poderoso like que te suscribieras y que nos ayude a llegar a la meta prometida claro que sí siempre pues saludando a todas las comunidades posibles y muchas gracias por tanto apoyo y por tanto amor ok hoy estamos acá pues están visualizando el día de hoy pues las 50 gs y luego estarán viendo un pequeño vistazo de la cast off que es como una acá que así se va a llamar actualmente en modern warfare 2 y en warzone mobile igual son 2.0 esta arma y es que estamos visualizando el camuflaje posiblemente de oro tirando a diamante bueno yo lo miro más oro diamantes de las 50 gs el de la cast off la acá si se nota completamente detalle que es de oro total y es que también incluso vamos a poder visualizar todos los camuflajes como bueno se ha descubierto dentro de lo que es actualmente la campaña en acceso anticipado que si le das al botón f6 te manda alarma alarmero perdón te manda alarmero el cual puedes visualizar todas las armas por eso el título de este vídeo de que podrás visualizar todas las armas del juego y también se puede ver todos los camuflajes del juego entre ellos el platino el creo que podríamos decir que el oro el tirando a diamante el tirando a materia oscura y demás bueno la verdad es que estoy muy emocionado porque siendo sincero me ha encantado tanto la campaña y hemos logrado poder ver estos pequeños detalles como lo que estamos visualizando de la 50 gs ahorita les estaremos confirmando completamente todas las armas del juego señores y es que recuerden que todo esto estará llegando warzone mobile y también todos los camuflajes y la progresión conforme a las armas del propio juego y me parece muy bien teniendo en cuenta detalle todos los camuflajes y también todas las armas que tendremos que no se preocupen hay armas muy bonitas que regresan bueno ahora pasamos con el tiempo en la que nos encontramos en la misión con gas y price que pues andamos haciendo sigilo pero tenemos que andar eliminando contenedores y también andar buscando muchas cosas entre ellos podemos visualizar la polis la poderosísima cast off hay tres tipos de cast off en fusiles de asap de asalto que ahorita lo están viendo no se preocupen y pues que te puedo decir me ha encantado el arma me ha encantado lo que he logrado visualizar lo que estuvimos jugando ayer en la campaña me da unas ansias de querer jugar el motivador de more warfare 2 con muchas ganas y también esperar con muchas ansias el warzone 2.0 y el warzone mobile que es la joya de la corona para todos nosotros los de dispositivo móvil que nos encanta jugar este estilo de juego y más teniendo en cuenta cómo podría ser la mejor manera posible del propio juego ok pasamos ahora a lo que es el armero completamente y aquí vamos a visualizar algo muy importante ya para que lo sepan pues yo me voy a quitar el youtube nav y voy a ponerlo y tec en la parte de este acá exactamente para que puedan visualizar y estamos viendo todas las armas entre ellas pues todos los fusiles de asalto que los están visualizando uno por uno estarán viendo una que otras cositas y aquí pueden ver algo muy a detalle cracks y me decir nuestro que es tenemos tres cast off que básicamente son modelos o podríamos decir tipo de modelo de la 47 bueno no tipo de modelo de la 47 no voy a hacer que me salga un intenso incluso pudimos visualizar la propia m 13 que estará volviendo entre ellos también tenemos lo que son los fusiles de combate los fusiles que tenemos incluso muchas variantes entre ellos lo están visualizando incluso aquí acá arriba están están los nombres de cada arma y recuerden que todas estas armas van a ser con ramas o sea para desbloquear cada arma además de tener un nivel específico vas a tener que subir de nivel esas armas para poder desbloquear todas que si miramos obviamente lo que es actualmente la propia fenec la propia mp7 lo que es actualmente las escopetas como la low wood la expedite la brisson las ametralleros ligeras que ya las ha visualizado incluso con su propia inspección de armas en guardia no el que se les ha mostrado en la que después tenemos actualmente por su móvil el alfa 1.4 los fusiles tácticos que también ya los han visualizado los rifles de precisión y también las armas cuerpo a cuerpo como lo que puede ser el cuchillo las pistolas incluso los launcher que ya los hemos visto hay algunas armas nuevas que ustedes tal vez no han visto o incluso los francotiradores que al día de hoy sólo tenemos dos francotiradores en lo que es el juego pero ahora ya aquí podemos visualizar que hay cinco francotiradores en lo que es global en guardia mobile modern warfare 2 igual son 2.0 y no podría faltar el escudo antidisturbios ya para que lo sepan bueno eso en el apartado normal y mediático ya para que sepan sobre todo a ustedes pues las los perks y demás no se preocupen no es necesario mostrárselo de momento pero al menos que sepan todo el armero que va a tener desde el día 1 modern warfare 2 wars 2.0 igual son no vaya para que lo sepan en pistolas no hay mucho que decir x2 x3 automática 50 gs la la p la p 90 y pues el revolver y en launcher pues ya se lo había dicho el rpg 7 el pila y el joker eso más que todo informe bueno conforme a todas las armas y todo el armero que hay actualmente pues en nuestro queridísimo modern warfare 2 que estará llegando por el warzone mobile y por cierto el campo de tiro que lo están visualizando porque el campo de tiro para el que me esté preguntando si señores el campo de tiro está activado completamente en lo que es modern warfare 2 en el acceso anticipado a la campaña dándole al f6 y en la parte de abajo te sale ir al campo de tiro y pues tú le das ir al campo de tiro y te manda el campo de tiro que están visualizando este campo de tiro también estará en lo que es actualmente warzone mobile si tendremos campo de tiro así que ya para que estén tranquilos para que la gente no ande pensando que no no el campo tiro va a ser el mismo campo de tiro que tendremos en modern warfare 2 este campo de tiro para también warzone mobile así que pueden estar tranquilos ahora para finalizar esto lo voy a mostrar rápido no sé si esto sea legal o algo por el estilo pero esto se encuentra actualmente el archivo del juego y puedes mostrar el rápido lo que son los camuflajes que se pueden encontrar en lo que es modern warfare 2 con el acceso anticipado de la campaña que podemos visualizar unos cuantos camuflajes pero los camuflajes más importante es el platino el camuflaje oro ese camuflaje creo que es tirando el materia oscura el otro platino también o algo por el estilo pero bueno en fin esos son los camuflajes que logramos observar y pues este por si me preguntan si yo estaba en la parte de abajo jugando actualmente la campaña more warfare 2 que por cierto muy buena campaña así que bueno habiendo dicho eso creo que pues ha sido completamente todo a detalle y pues me voy a poner la camarita ya acá porque me la voy a poner para que no la no la riegue me acomodo la camarita exacto bueno habiendo dicho eso si les ha gustado este poderoso vídeo como siempre dejen su poderoso like sufríense que es lo más importante háganmelo saber si les ha encantado completamente toda la información con lo que son todas las armas que sabemos ya porque esto está más que confirmado aparecen en el juego el camuflaje de oro el camuflaje obviamente diamante que puede ser diamante oro como quieran decirle y pues teniendo en cuenta también el campo de tiro campo de tiro armero y camuflajes del juego me parece brutal la verdad no tengo ninguna queja me ha encantado lo que visualizado muy muy contento al día de hoy con todo lo que está pasando actualmente con la saga y espero de que pues sigamos a tope de buena manera habiendo dicho eso si te ha encantado este poderoso vídeo dándote completamente toda la información como siempre que estará llegando a warzone mobile pues házmelo saber en la red de los comentarios muchas gracias por tanto apoyo muchas gracias por tanto amor nos veremos en un próximo vídeo mi nombre de 62 que la 3 y 14 me los acompañe hasta la próxima adiós y y y y y y Gracias por ver el video.